Bienvenidos a EducaTV Honduras. Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición donde le daremos a conocer las noticias más relevantes del sector educativo a nivel nacional. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega al país nuevos profesionales en distintas áreas de profesiones. La UNA realizó esta semana una serie de jornadas de graduaciones en Ciudad Universitaria, donde se graduaron alrededor de 2.180 nuevos profesionales. Parte de las facultades que entregaron sus graduandos son Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, siendo más de 600 alumnos egresados. En la segunda jornada tuvieron su graduación la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Especiales, con más de 400 graduandos. En la tercera jornada participaron las Facultades de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias, con más de 500 egresados de la UNA. En la última jornada tuvieron su ceremonia de graduación los egresados de las carreras de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Química y Farmacia, con un aproximado de 1.180 nuevos profesionales que recibieron su título universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 16 equipos de cinco departamentos del país participan en la quinta edición del WRO Honduras My Robot, My Friend. Honduras STEM Foundation, organizadores de competencias de robótica para el país, llevó a cabo la quinta edición de WRO Honduras en el Polideportivo de Unitec en la ciudad de Tegucigalpa. Nos sentimos sumamente emocionados de encontrarnos realizando la quinta edición del WRO Honduras, uno de los programas de Honduras STEM Foundation que inició desde el 2017 y a través del cual, y junto con los otros programas que tenemos con First Lego League, hemos recibido más de 840 jóvenes y niños de Honduras de 13 de los 18 departamentos. Para esta edición tenemos 16 equipos de cinco departamentos del país que han desafiado todos los obstáculos, los obstáculos que dejó la pandemia, que dejaron los huracanes, que tenemos en este momento por la tormenta tropical, pero están aquí para presentarse a competir por una oportunidad de tener el honor de representar a Honduras en Alemania. Pero más que eso, lo importante es todo lo que ellos adquieren a través de participar en estas competencias. Cada uno de esos niños y de esos jóvenes que vienen desde 8 hasta 18 años, porque tenemos tres grupos de edad diferentes, se han preparado por mucho tiempo, por muchos meses, han sacrificado muchas cosas para prepararse, no solamente adquiriendo conocimientos a nivel académico, en armado, en programación, sino que han ido desarrollando habilidades blandas como pensamiento crítico, resolución de conflictos, trabajo en equipo, manejo de su tiempo, porque dentro de cada programa que tenemos de competencia, tienen que trabajar en base a un tema. WRO es una plataforma de competencia internacional que Honduras STEM Foundation organiza desde 2017 y a través de la cual ha puesto en alto el nombre de Honduras con la participación de ocho equipos en cuatro finales internacionales y un Open Internacional. El tema del WRO de este año es My Robot, My Friend y el objetivo es demostrar cómo los robots han mejorado la vida de los humanos. Entonces, en la categoría de Future Innovators que abarca tres grupos de edad y tenemos desde los ocho años niños participando, ellos van a presentar proyectos enfocados a esto, cómo los robots pueden hacer mejor la vida de los humanos. Entonces, nuestros participantes se forman de una manera integral. Ninguno de los que pasa por una competencia organizada por Honduras STEM Foundation sale igual, porque son niños que adquieren todas estas habilidades que le mencionaba antes, tanto académicas como blandas y también se preparan como gestores de las soluciones a los problemas globales, no solamente problemas de su comunidad, que es muy importante que los vayamos formando como actores importantes de la sociedad, sino también de problemas globales. Así que por eso se diferencian nuestros participantes del resto. Y por eso soñamos que un día todas las instituciones educativas de escuela, colegios, bacheratos profesionales, escuela pública, escuela privada, universidades, sean participantes de nuestras competencias, porque ninguno de los que pasa por aquí sale igual. Y además de eso, yo creo que todos sueñan con el honor de representar a Honduras. Un equipo de todos los 16 equipos, mientras cumpla los requisitos de puntaje mínimo para poder tener el honor de representar a Honduras, va a ser elegido como el que va a representarnos en noviembre próximo en Alemania. De esta competencia se elegirá un ganador, que será quien podrá representar a Honduras en el World Robot Olympiac en Alemania. Lo mismo que nosotros hacemos aquí, vamos a la final internacional del WRO. WRO significa World Robot Olympiac, es una organización que tiene su sede en Singapur y cada año cambia la final internacional. A través de la organización de estas competencias nacionales, nosotros logramos que Honduras tenga un puesto en una final internacional. Y con el WRO ya hemos tenido representación en el 2017 en Costa Rica, en el 2018 en Tailandia, en el 2019 en China y en Hungría. Y ahorita la del 2020 debido a la pandemia se canceló. En 2021 tuvimos una final internacional virtual totalmente. Todos los países estábamos virtualmente y ha sido la mejor representación de Honduras. Eso es muy importante. Tuvimos un equipo de tres niñas entre 11 y 12 años que quedaron en séptimo lugar de su categoría y lo más emocionante es que Honduras obtuvo el puntaje más alto de América. Por debajo de ella quedaron países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y eso nos llena de orgullo de ver que cada vez nuestras representaciones mejoran su nivel. Así que estamos muy optimistas de que vamos a tener una excelente representación en Alemania en noviembre próximo. Honduras STEM Foundation es una organización sin fines de lucro que desde 2017 contribuye a la aplicación de la educación STEM a través de programas de competencias de robótica, habiendo organizado hasta este momento ocho competencias nacionales y por su gestión 11 equipos han representado a Honduras en ocho competencias internacionales. La Secretaría de Educación realiza el lanzamiento del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital en la Escuela Nacional de Música. Con la finalidad de reducir la brecha digital y fortalecer las capacidades de los docentes en competencias digitales y estrategias pedagógicas, las autoridades de la Secretaría de Educación hicieron el lanzamiento de este programa. Se realizó en la Escuela Nacional de Música, quienes también se vieron beneficiados con la donación de equipo tecnológico para dar inicio al programa Painted en esta escuela. Pues el día de hoy fue el lanzamiento del programa de digitalización de la Secretaría de Educación y se fue dado aquí en la Escuela Nacional de Música en Tegucigalpa. Este es un programa piloto ahorita donde, según lo que tengo entendido, se van a atender 71 centros educativos a nivel nacional y es el principio, como quien dice, los primeros pasos para la digitalización de nuestros muchachos. Básicamente aquí a la Escuela de Música se le hizo una donación de cierta cantidad de tablets y cierta cantidad de computadoras, que van a servir para amenguar un poco lo que es la brecha digital que existe. Como 20 computadoras para los maestros y 180 tablets para la Escuela Nacional de Música. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos con la Secretaría de Educación, el gobierno en general de la señora presidenta y la gestión del señor ministro, quien ha tenido en bien apoyar la Escuela Nacional de Música, que es una escuela insigne a nivel nacional por formar los artistas del país en nivel musical y realmente ahora con este nuevo paso a la tecnología esperamos que siga creciendo esta institución. Pues esperamos que esta tecnología también llegue adentro y a los lugares más internos del país para que nuestros jóvenes a nivel nacional puedan tener mayor acceso a la digitalización. Esta iniciativa está orientada a reducir la brecha digital existente, fortalecer el profesorado hondureño en competencias digitales y estrategias pedagógicas activas. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de uno de los programas más importantes de la Secretaría de Educación en el marco de PENTE. Esto nos va a permitir la reducción de la brecha digital que tiene el país, equipar a los centros educativos con internet, con tablets, con computadoras, capacitación para nuestros compañeros docentes y para los estudiantes también. Estamos abarcando en conjunto con la Red Solidaria 16 de los 18 departamentos del país. Esta es una prueba concepto que la vamos a ir afinando y que el próximo año sin duda la vamos a poder ampliar. La primera prueba concepto del programa se ejecutará en aproximadamente 71 centros educativos rurales y urbanos en 16 de los 18 departamentos del país. Estamos nada más en un lanzamiento oficial. Son varios centros educativos, estamos beneficiando a más de 10 mil estudiantes en esta primera fase que vamos a impulsar en 37 municipios del país, 17 departamentos, con presencia en 17 departamentos y eso nos llena de mucha emoción y sobre todo también que estamos llegando a comunidades muy alejadas que quizás niños que nunca habían tocado un dispositivo están muy emocionados ahora de poder cumplir un sueño. Se busca brindar oportunidades a niños y jóvenes hondureños para acceder a una educación del siglo XXI basada en la integración pedagógica de la tecnología. Esta es una iniciativa que busca reducir la brecha digital en el país, que busca justamente generar competencias en nuestros estudiantes, que los capacita a ser ciudadanos y profesionales del mundo. Por eso estamos muy contentos porque no solo es la entrega de dispositivos, ni tampoco es la conexión a internet, sino que también estamos dando un programa integral de formación, de acompañamiento de los profesores, a los directores, para que puedan integrar de forma planificada, de forma intencional y con las bases pedagógicas suficientes, la tecnología de las aulas de clase para promover una cultura de innovación en el país y como les mencioné antes, preparar a ciudadanos del mundo, preparar a nuestros hondureños como esos profesionales que sean competitivos a nivel internacional a través de habilidades digitales y competencias blandas. Es un programa que también va a trabajar muy de cerca con los profesores como garantes de la calidad educativa del país y que justamente nos van a acompañar paso a paso para que nuestros estudiantes también sean grandes profesionales. La capacitación que se dará a los docentes estará a cargo de la Fundación Zamora Terán, quienes han venido apoyando a la educación hondureña con donaciones y capacitaciones a maestros de distintos centros educativos a nivel nacional. Actualmente Fundación Zamora Terán está participando junto con el Programa Nacional de Transformación Educativa Digital para hacer todo el proceso de formación a docentes que van a estar siendo beneficiados de este programa. Actualmente nosotros como Fundación vamos a formar a mil docentes de aquí de Honduras. Eso significan 71 centros educativos, 71 directores que van a estar recibiendo formación de innovación educativa. Eso implica para nosotros formación en habilidades blandas, alfabetización digital, que son todas las herramientas que hoy estamos usando para comunicación virtual. Y también hay todo un proceso, digamos, de inmersión de los docentes y de los directores a hacer innovación educativa, de una forma pues aprender haciendo, aprender jugando, aprendizaje basado en proyectos, son un método. Una vez entregados los dispositivos tecnológicos a cada docente y alumno, se comienza con las capacitaciones para ser parte de este programa. Y el siguiente paso entonces es que ya estamos por comenzar en los centros educativos a hacer este proceso de formación que comienza obviamente con este primer paso que va a dar el PENTED, que es la entrega de los dispositivos a nivel nacional. Luego entramos nosotros como programa educativo en la parte de formación a los docentes para que ellos puedan hacer una vez que reciben el dispositivo, poder hacer todo ese viaje de innovación educativa en aula y de cómo se integra de manera que sea mucho más fácil y lúdica para ellos como docentes y como alumnos también. Nosotros estamos esperando que tengamos profesores más curiosos en aula. Son profesores que van a estar usando diferentes, digamos, ecosistemas de aprendizaje, pero entre ellos poder hacer uso, digamos, de todo el ecosistema virtual, que ellos puedan tener acceso, digamos, de alguna forma mucho más práctica para que puedan integrar en aula de clases nuevas herramientas de aprendizaje para el estudiante, para ser más atractivo el aprender en aula, en un aula pública de Honduras. El programa consta de seis componentes, dispositivos tecnológicos, conectividad, formación docente, nuevas pedagogías, plataformas educativas y diseño institucional que de manera integral facilitarán la transición de un modelo educativo convencional presencial a uno híbrido combinado que incorpore eficazmente la tecnología. La Fundación para la Educación y la Comunicación Social y su equipo de técnicos pedagógicos realizaron varias actividades de capacitación para los padres de familia en la escuela 11 de junio. Telebásica hace algunos meses dio inicio a una serie de capacitaciones, esto en bien de apoyar a las actividades realizadas en el Centro Educativo de Educación Básica 11 de junio de la colonia Nueva Zuyapa. Bueno, llevamos a cabo lo que es Escuela para Padres, ya que la Fundación para la Educación y la Comunicación Social ha llevado a bien dar un día para la educación. Entonces, a mí como colaborada de acá me corresponde pues la Escuela para Padres y estamos llevando pues el tema que es educar, educar en el esfuerzo, la responsabilidad. Entonces nos toca pues hacer ese hincapié, ¿verdad? De poder enseñarle a los niños que ya se pueden hacer responsables desde ciertas edades, diciéndoles pues las pautas que los padres deben de hacer para que los niños puedan llevar a cabo cada una de sus indicaciones. Participan los padres y madres de familias del Centro Básico. Bueno, realizamos pues una capacitación, ¿verdad? Con los temas ya en este caso del esfuerzo y la responsabilidad y les vamos enseñando como pautas de lo que pueden realizar, igual por medio de dinámicas y vamos interactuando con cada uno de ellos. Bueno, nuestra actividad nosotros la llevamos a cabo pues solo va a ser de 8 a 12 del mediodía, mediodía prácticamente, porque dividimos en dos jornadas. Dividimos ya que hay una bastante afluencia de padres de familia porque son bastantes, ¿verdad? Entonces lo dividimos en dos grupos y hacemos jornadas de 8 y media a 9 y media y jornada de 10 a 11. Esta ya vamos por la tercera actividad. Y la última que finalizamos pues en octubre, si Dios lo permite. Estas capacitaciones que los técnicos pedagógicos prepararon tienen el objetivo de fortalecer los conocimientos de los padres de familia, colaborando en las actividades que se realizan en las escuelas de padres y madres. Los docentes también se verán beneficiados de estas capacitaciones, de igual manera siempre incluyendo a los niños y niñas que no pueden quedar fuera, ya que es por ellos y para los alumnos que se realizan estas capacitaciones. Con esta información nos despedimos esta semana en EducaTV Honduras. Siga informándose con nosotros sobre las noticias que trascienden en el ámbito educativo en el territorio nacional. Recuerde que también puede seguirnos e informarse en nuestras redes sociales. Búsquenos como STV Telebásica en Facebook, Twitter e Instagram. De igual manera puede ver todas nuestras transmisiones por YouTube y Facebook y encontrar más información en nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!